Se acaba la era de ganar solo propinas y a partir del 12 de julio de 2023, los repartidores de comida en Nueva York, sin importar su estatus migratorio, deberán recibir un salario de $17.96 por hora y de $19.96 para el año 2025, como anunció la alcaldía de la ciudad. Bernie, repartidor de comidas guatemalteco, celebra la decisión y más ahora que en el verano le disminuyen los pedidos. El tiempo de summer y que es los trabajos de haciendo de libre se baja un poquito, se baja un poquito, se baja, casi no hay mucho, no hay muchas entregas. Cerca de 65.000 trabajadores, una gran mayoría indocumentados se ganan la vida repartiendo comidas a través de aplicaciones. Con la nueva norma comenzarán a contar el tiempo de trabajo en el momento en que inician una orden y pasarán a ganar por encima del salario mínimo estatal de $15 por hora. Sin embargo, hay mucha desinformación en la calle, hay mucho miedo, ya hay represalias por parte de las aplicaciones que están bloqueando cuentas, cerrando horarios, entonces va a ser un poco complicado lo que es el pago. Aplicaciones como Uber y DoorDash alegan que esta nueva ley obligará a recortar su nómina, incrementar los precios en las entregas a domicilio y reducir la flexibilidad en los horarios para los trabajadores. Ya hay muchos trabajadores que no le dan reserva, que ya no pueden trabajar las horas de antes. Por su parte, DoorDash ha dicho que estudia los recursos legales en contra de esta ley. Ángela González, Voz de América, Nueva York.